¿Cómo se hacen los bebés? Apuestándose Si yo me acuesto aquí en el piso, ya hago un bebé No, pero en relación ¿Pero cómo en la relación? Ña, ña, ña Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Wallace Da Silva Y en esto casi vamos a hacer el juego del sí y el no Únicamente con niños Vamos a ver cuántos de estos niños van a ser los ganadores Vamos a ver qué pasa ¿Qué tal mi brother? ¿Cómo te llamas tú, ñaño? Yo me llamo Alfonso ¿Alfonso qué? Luis Alfonso Guillén es Hurtado Perdón, no, a ver, repítemelo Luis Alfonso Guillén es Hurtado Oye, tranquilo viejo Pero despacio, suavecito, estoy aquí al lado tuyo nomás A ver, repítemelo Luis Alfonso Guillén es Hurtado Ñaño, cuéntame, ¿cuántos años tú tienes? 12 más 1 12 más 1, ¿y cuánto es eso? 12 ¿No se ha escuchado acerca del juego del sí y el no? No, del no Bueno, consiste en que tú no tienes que decir ni sí ni no durante un minuto Yo te voy a hacer muchas preguntas Si tú pasas ese minuto te voy a regalar 10 dólares, ¿te parece? Vamos, de una, de una Y ya estamos comenzando, mi brother Ya está corriendo el tiempo Tú dime, ya entendiste cómo es este juego, ¿verdad? No No sé ¿Ya perdiste, hombre? ¿Ya perdiste? ¿Ya perdió? ¿Ya perdiste, pues? ¿Mi único qué? ¡Pendejo! Oye, guaya, te voy a demostrar que también los blanquitos se mueven a bailar salsa choque Pues mejores que ellos ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mételes flow ahí, a ver Ellas son bien lindas, aquí te coge Entonces, muchachos, llamemos las pres Que lleguen las pres De verdad, qué loco, ñaño ¿Quién te enseñó a bailar eso a ti? Pues yo misma Tú mismo viendo tutoriales Mi brother, yo quiero que tú participes en el juego de 100 ¿Quieres participar? Sí Ya estamos comenzando Recuerda, no tienes que decir ni sí, ni no durante un minuto, ¿ok? Ok ¿Está entendido todo, verdad? Claro Ya, muy bien Cuéntame, ¿tú de dónde eres? De Venezuela ¿En serio? ¿De verdad? ¿De qué parte? ¿Tú eres del Caribe? No, de Falcón, pues, de allá, de la costa, pues No, pepa ¿Ya perdiste? ¿Por qué, pues? ¿Por qué dijiste no? No, pues... Que lo que es mi brother, cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Jimmy Guado Tubay ¿What? ¿Perdón? Jimmy Guado Tubay Jimmy Aguado Tubay Guajo Tubay Guajo Guagua Tubay Guagua A ver, ñaño, yo te quiero hacer una pregunta A mí me dicen que yo les pregunte a los niños ¿Cómo se hacen los bebés? Apostándose Si yo me acuesto aquí en el piso, ya hago un bebé No, pero con una mujer Si yo me acuesto con una mujer aquí en el piso, nos ponemos así, ya hago un bebé No, pero en relación ¿Pero cómo es la relación? Ña, ña, ña Eso sí es de Cáncer Que me expliques, yo no sé esas cosas, ¿cómo es? Como no sé, casi ¿Y entonces cómo es de ña, 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 qué es eso? Él está haciendo cosas roseras ¿Y los adultos hacen patanadas? Sí ¿Y los niños no? No ¿Posejo para los adultos que hacen patanadas? Que no haga eso porque es malo Ya, ya, posi, posi Mi brother, ya está corriendo el tiempo Ahora sí, mi brother, ya sabes, un minuto no tienes que decir ni sí ni no, ¿verdad? Si entendiste como el juego, ¿verdad? Tal vez Ya, tal vez, bueno ¿Cuáles son las palabras que están prohibidas en este juego? No sé Ya perdí, ña, ya perdí, de qué pena Y estamos aquí con el hermano ñaño ¿Cómo te llamas tú? Kendry Kendry, ¿tú quieres participar por esos 10 dólares? ¿Sí? ¿Segurísimo que vas a ganar? Sí Bueno, vamos a participar y ya estamos jugando por esos 10 dólares, Kendry Recuerda que no tienes que decir ni sí ni no, ¿ok? ¿Se ha visto este juego antes? Claro ¿Ya lo has visto anteriormente en YouTube o en Facebook? Puede ser Ah, ya, bueno, cuéntame, ¿de dónde eres tú? De Ecuador ¿De Ecuador? ¿Tú eres ecuatoriano? Venezolano Ah, de Venezuela mismo Ah, ya, bueno, dime algo, ¿tú tienes enamorada? Claro De verdad, ¿cómo se llama ella? Valentina Valentina, mándale un saludo a Valentina que te está viendo en este video Hola, mi amor, besito Ay, qué bien Bueno, ¿a ti te gusta darle muchísimos besitos a Valentina? Claro De verdad, ¿y cuántos besos tú ya le has dado a ella? 100 100 besos De verdad ¿Son chéveres los besos o no? Puede ser Ah, ya, bueno, dime algo, este, ¿tú qué quieres hacer cuando seas un adulto? Fútbol Futbolista ¿Te gusta mucho el fútbol? Recuerda que no tienes que decir ni sí ni no, ¿te gusta mucho el fútbol? Claro Ah, ya, ¿tú sabes tú quieres ser un futbolista como Cristiano Ronaldo? Claro Déjame decirte que tenemos ¡Un ganador! Ñaño, eres un ganador, tenga 10 dolaritos para que los disfrute usted Dígame, ¿qué va a hacer con esa plata usted? Ah, recargar para free Free Fire, eres malo, no juegues Free Fire Si te gusta, tú eres un crack jugando Free Fire Ajá Mándale un saludo para todos los cracks que también juegan Free Fire igual que tú Saludo para todos los que juegan Free Fire Un saludo para toda Venezuela, los amo mucho Ey, espérate un momento Antes de continuar viendo este video Me gustaría que te suscribas aquí a mi canal Para que continúes viendo más videos No te olvides de activar la campanita Para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video A ver, otro que quiera participar ¿Qué tal mi brother? Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Denilson España Denilson, ¿a qué te dedicas tú, Denilson? A estudiar Oye, ¿tú lo conocías a este man? Que está que sale en la cámara cada rato No, yo no lo conozco Sí, ay, enferme Él estaba diciendo que yo le rompí la bicicleta Y eso es mentira Yo no te la rompí, maldito Yo no lo conozco, él sale aquí ¿Pero qué le pasa a los millennials? Bueno, vamos a empezar Ya estamos jugando, ya no te deseo muchísima suerte Por favor, gánate esa plata Ok, listo, ¿estás de acuerdo? Ajá Ya estamos jugando, listo Bueno, ¿cuáles son las palabras indebidas en este juego? Este, tal vez Bueno, cuéntame, ¿tú eres futbolista? ¿O quieres ser futbolista? Ajá, quiero ser futbolista ¿O así como Messi? Ajá Ya, muy bien Mándale un saludo a Messi que te está viendo en este video Un saludo a Messi ¿Para Messi mismo? Sí ¡Champers! ¡Una oportunidad, otra oportunidad! ¡Una oportunidad! ¡Una última! ¡Estás bien pequeño! Chuta, y ahora le damos otra oportunidad entonces Sí, 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 a mi hermano, por favor, Juan de la Silva ¿Qué quiere usted? Otra oportunidad para mí ¿Otra oportunidad? ¿Él es tu hermano? Sí A ver, póngase ahí Oye, frente a la cámara, frente a la cámara Ahí Son idénticos ustedes ¿Quién es mayor? ¿Cuántos años tú tienes? Nueve ¿Y tú? Once Ha perdido el hermano, vamos a darle otra oportunidad a mi brother Ahora sí, ya está empezando el tiempo Ni sí, ni no, ¿ok? ¿Tú entendiste? Ya Ya dime, ¿quién es ese hermano? Kendry ¿Cómo se llama él? ¿Tu hermano? ¿Es tu hermano? Sí ¡Oh, ya perdiste de nuevo! ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Mi brother, ¿cómo te llamas tú? Elías ¿Elías qué? Mesías ¿Cuántos años tienes Elías? Nueve Dime algo, ¿tú quieres ganarte esos 10 dólares? Sí ¿Qué haces si te los ganas? Me compro candilleras para el fútbol Muy bien, mi brother, vamos a empezar Ya estamos participando Mira, que el tiempo ya está corriendo No tienes que decir ni sí ni no, ¿ok? Puedes utilizar cualquier otra palabra, ¿ya? Bueno, cuéntame ¿Desde cuándo tú juegas fútbol? Desde hace tres años ¿Ah, tres años atrás? Ah, ya ¿Y por qué tú juegas fútbol? Porque me gusta ¿Te gusta muchísimo el fútbol? Tal vez Ah, ya, muy bien Oye, ¿y tú estudias en la escuela o en el colegio? En el colegio En el colegio En el colegio Tal vez Ah, ya, muy bien Ya no tienes que utilizar a cada rato la palabra tal vez Oye, ¿tú la conoces a esta chica que está ahí? ¿Quién es ella? ¿La conoce o no la conoce? Tal vez Tal vez, tal vez No tienes que estar diciendo a cada rato tal vez Listo Dime algo ¿Tú tienes mamá, papá, hermanos? ¿Qué tienes? Hermanos ¿Cuántos hermanos? Unos cuatro hermanos Cuatro hermanos Positivo Positivo, ah, ya ¿Y este chico que está aquí con gorra es tu hermano también? Negativo Ah, ya, ya Dime algo ¿Tú quieres ser futbolista o qué cosa? Futbolista ¿Así como Messi? Tal vez Ah, ya, ya Muy bien ¿O tú quieres ser como Cristiano Ronaldo? Como Messi ¿O como Chavo del Ocho? Como Messi Acabó el tiempo y tenemos ¡Un ganador! Felicidades, mi brother Aquí tiene sus 10 dolaritos Dígame, ¿qué va a hacer con esa plata? Ahorra, seguí ahorrando para mis canilleras Mándale un saludo para alguien en especial para ti A mi hermano, Carlos Mesías Ya, pero dile ahí, ahí te está viendo Carlos Mesías, hola Bueno, solamente hombres nomás quieren participar No hay una chica que quiera participar ¿Dónde están las mujeres? Allá está ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa? Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, obvio Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Sasha Rodríguez Chere Sasha Rodríguez Cuéntame, ¿a qué te dedicas, Sasha? Al atletismo Bueno, ¿tú quieres participar en el Juego del Cielo? Obvio ¿Qué tú haces si te ganan esos 10 dólares? No sé qué va a pasar A irme allá al tío con mis amigas a comprar A comprarte unas muñecas Obvio Neto, me lo juro Mi estimada Sasha, en representación de todas las mujeres Vamos a participar Ahora sí, ya está corriendo el tiempo Recuerda que tienes un minuto y no tienes que decir ni sí ni no ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Sí ¿Si entendiste o no entendiste? Ok ¿Sí? Claro Ah, ya casi dice sí, casi se te escapa Y cuéntame, ¿tú estudias, trabajas? ¿Qué haces por la vida? Obvio Yo a las mañanas mi mami me manda la tarea por WhatsApp Y yo repito, escribo y para cada una tarde me deja salir ¿Tú haces los deberes en la mañana? Sí ¿Qué te perdiste? Yo me cago A ver, otro que quiera participar ¿Quién quiere participar? ¡Ay, suave que me van a reventar los tímpanos, Ñaño! ¿Cómo te llamas tú? Isaias ¿Y Isaias qué? ¿Cuántos añitos tienes? Isaias Siete ¿Tú tienes enamorada, Isaias? No ¿Nunca has tenido una novia? No ¿Por qué no? Porque mi mamá no me deja tener novia ¡Chamayo! ¿No te deja tener novia tu mamá? Igualmente no quiero ¿Por qué no quieres ahorita entonces? Porque primero estoy pensando en mis estudios Has flipado, ¿eh? Ya estamos participando, mi brother Ahora, si yo quiero saber algo más de ti A ver, ¿tú estás en la escuela? Mmm... Tal vez Ok, bueno, tú cuéntame Tú, tú trabajas, estudias ¿Qué haces tú? ¿Qué haces por la vida? Yo... Rápido, se está pasando el tiempo Tienes que... ¿Juego? ¿Juega, ¿qué juega? ¿Free fight? No ¡Oh, ñaña, perdí! ¡Hola! ¡Oh, perdió!